Bienvenidos a Punto Semántico el día de hoy, lunes, que se supone que es el día del trabajo. Espero que no estén trabajando y espero que estén muy bien. Y bueno, iniciamos esta semana con diversas notas que estuvieron sucediendo el fin de semana y de hecho hace algunas horas. La primera de ellas es sobre Ensenada, Baja California. En Ensenada hay muchos contenedores y es un lugar donde hay barcos. Y digamos, hay una zona turística muy importante dedicada a este ámbito. Pero bueno, resulta que el Ayuntamiento de Ensenada ha aprobado un cambio de uso de suelo turístico a industrial, lo que va a permitir a las compañías acumular y mover contenedores en la ciudad. Como resultado, la ciudad también se encuentra cercada por un muro de contenedores, lo cual ha generado demasiada preocupación por los residentes y ha llevado a la crítica total de las autoridades locales. Y pues, ¿qué es lo que afecta en esta zona? Bueno, pues es contaminación visual, es contaminación industrial. Nada más para que se den una idea, aquí se dejan contenedores de todo tipo, tanto de televisores como de pescaderías, bueno, pescados, mariscos, etc. Otros tipos de industria que tienen que ver con toda la industria que se da en Baja California y en la frontera. Tiene que ver con televisores, celulares, armado de cajas, etc. Y el uso también de estas cajas, pues se vienen de diversas partes del mundo, incluida Asia, Estados Unidos, entre otros. Y esto hace que sea un poco difícil, digamos, el mantener ciertos espacios limpios, sobre todo porque están al principio de la ciudad. Y bueno, generan muchos, muchos tipos de problemáticas, pero igual estaremos viendo que otro tipo de situaciones se dan con estos contenedores. Pero pues sí, alarmar un poco a la gente. Veamos luego qué sucede. Y en otro punto, y justamente hablando de que nos cercan y de que nos evitan pasar ciertas formas, porque sí es increíble, sí es diferente. El nuevo Conacyt, Conache, una nota decía Conacyt, Conache de Huipil. El artículo que nos está describiendo ahorita qué pasará con el Conacyt. Bueno, pasa un poco con el INE, o lo que era el INE, y su discusión sobre cómo iba a cambiar. También pasa un poco sobre otras instituciones que en cierta medida han cambiado su nombre, pero en realidad no han cambiado en general la forma en que están trabajando, o ha cambiado muy poco. Sin embargo, en las últimas horas, pues ya se aprobó esta llamada ley de ciencia, lo que impide que algunos científicos relacionados en los diferentes ámbitos o áreas que se designaron, pues puedan opinar sobre una ley o algo público o político. Esto significa que los científicos, que son parte del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt, etc., etc., solo van a opinar cuando sea requerida su opinión. Entonces, también describen que el dictamen presentado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México sobre la desaparición de Conacyt y cómo esto afectará a las becas para investigación, se señala que, aunque el Conacyt será reemplazado por una nueva agencia, todavía no están muy claros los detalles sobre cómo se manejarán las becas y el financiamiento para investigación. Se destaca también la importancia de garantizar la continuidad de la financiación y de la protección de los derechos laborales de los investigadores. Además, se menciona que se espera que la nueva agencia tenga una estructura más eficiente y transparente. Y más rápida, me parece que, de alguna manera, ha sido un poquito más eficiente esta vez el uso de becas Conacyt, porque antes, a veces, se tenía que esperar más de cinco días para que depositaran la beca, etc., y esta vez ha sido demasiado eficiente, incluso con anticipación. Y, bueno, está muy interesante lo que se está planteando. Sin embargo, la posición política del Consejo Nacional se verá un poco mermada. Entonces, habría que seguir viendo esta parte. Por otro lado, dicen que se menciona que la eliminación del Conacyt ha generado preocupación entre la comunidad general científica, ya que no está claro cómo se va a administrar ni se va a financiar la investigación en el futuro. Además, se menciona que esta eliminación del Conacyt podría debilitar la capacidad de México para competir con la economía global basada en el conocimiento. Y, bueno, como les digo, pues tendremos que esperar un poco más sobre qué es lo que va a pasar. Aquí está la señora responsable ahorita del Conacyt. Y, pues, están preocupadas, las personas están preocupadas. Obviamente, aquí ya también se destacan posturas políticas de cada tipo de investigador, de cada investigador. Y habría que esperar, prácticamente, sobre cómo se dan las cosas. Y si algunos investigadores quisieran presentar su rechazo, pues también tendrían que presentar una postura muy eficiente y organizarse y demás. Pero, bueno, pasemos a la siguiente nota hablando de cosas que nos, en serio, que es impresionante lo que pasa en el área de la ciencia. Porque sucede que Patricia Benavides, que es esta señora que está acá, juró el cargo de fiscal de la Nación el pasado 2 de julio de 2022, reemplazando a Pablo Sánchez, quien ocupó el puesto de manera interna. Además, digamos que en este artículo lo que se destaca de esta señora es que la tesis doctoral desaparecida favoreció con puntaje a esta señora, Patricia Benavides, para llegar a la fiscal de la Nación. Es un caso muy, muy parecido a nuestro México Mágico con la tesis doctoral que nunca, bueno, la tesis de maestría o la de licenciatura y también la tesis doctoral de nuestra querida jueza que tenemos en México y que es de la UNAM. Sucedió algo muy parecido. En este caso desapareció una tesis que aparentemente favorecía bastante a Patricia Benavides. Y nos dicen que se menciona que Benavides es la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de Perú y que su nombramiento ha sido bien recibido por la comunidad jurídica y la sociedad civil. El artículo también nos dice que los desafíos que enfrentará Benavides en su cargo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema judicial en Perú. Y en general se destaca que Benavides recibió el puntaje más alto en su tesis doctoral sobre la lucha contra la corrupción en Perú. Y por eso también se dice que al desaparecer esta tesis la benefició para tener uno de los mejores puntajes y de alguna manera le trajo renombre. Y esto también es una acción colateral que al final le favoreció a esta fiscal de la nación del Perú. Bueno, pasó muchas cosas con las tesis, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de la importancia de las mismas. Entonces, en fin, por lo menos no es plagio, amiguitos, no es plagio. Y hablando de no plagiar, tenemos una noticia sobre el OpenAI, que significa la inteligencia artificial abierta o libre. Acaba de lanzar un curso gratuito para aprender una profesión con la que hay quien gana hasta 300 mil dólares al año. Si ustedes quieren ver más sobre esta información, solo basta con que busquen el chat GPT o OpenAI y verán en su página el curso disponible para que ustedes puedan tomarlo y así ganar mucho, mucho más de lo que ahora lo hacemos. Pero obviamente esto requiere, pues mucho, mucho empeño. El título del curso es ChatGPT from Engineering for Developers o Developers. Y, pues bueno, hace referencia al producto estrella de la inteligencia artificial. Es ChatGPT y es para desarrolladores y seguramente está dedicado para programadores. Entonces, si eres un programador o te está gustando la programación o estás aprendiendo sobre programación, me parece que este es el curso para ti, sí, para ti. Bueno, ya, está bien, para mí, en fin. Pero hablando de cosas que son para nosotros y que no son para nosotros y que, hablando de la galaxia, ya sé, no hemos empezado a hablar de la galaxia, pero un astrónomo chileno sorprende al mundo al captar una galaxia a 30 millones de años luz con una fotografía tomada desde su celular. Así como lo oyen, capturó desde su celular lo que ven en esta imagen, en esta fotografía, lo tuiteó y, pues eso es lo que pudo observar una nueva galaxia que está muy interesante. Nos dice que el artículo informa que este astrónomo chileno captura esta imagen tomada por el astrónomo aficionado Víctor Hugo Box, quien utilizó un telescopio y una cámara acoplada a su celular para capturar la foto. Se destaca que la imagen muestra la galaxia NGC 6744. Así que si eres un aficionado y te gusta tomar fotografías y tienes un telescopio que seguramente te va a costar muy caro, pero que, pues, tienes dinero, pues ve tomando fotografías porque luego apareces en noticieros como este. Y ya. Y hablando de cuestiones de inteligencia artificial y de problemáticas en el mundo, pues también Bill Gates está un poquito preocupado, digamos que es muy interesante su postura. Bill Gates tiene dos situaciones en este momento. Primero, ya hemos hablado bastante sobre las carreras que están en peligro de extinción gracias a la inteligencia artificial, pero Bill Gates lo vuelve a retomar hace unas horas y vuelve a mencionar que la inteligencia artificial está transformando ya las vidas de las personas. Y una de ellas es el tema de la traducción, el tema de financiamientos y el tema de seguros laborales, así como áreas de programación, ingeniería de datos. También está hablando de ciberseguridad, entonces sugiere que se estén adaptando a este mundo, porque la atención a clientes, el punto de ventas, la contabilidad va a ser fácilmente sustituida. Y la verdad es que no lo dudo, porque si el SAT ha mejorado bastante en sus formas de facturación, por ejemplo, es muy fácil que implicando la inteligencia artificial ya las personas no tengamos que recurrir a un contador para que nos lleve todo el seguimiento de todas nuestras facturas, sino que serían seguidas de manera muy exacta y precisa con los nuevos QRs y con los nuevos sistemas de seguimiento de bases de datos. Entonces, en este sentido, me parece que una de las carreras que van a desaparecer definitivamente puede ser atención al cliente, definitivamente algunos, no todos, porque hay algunos mercados que no pueden desaparecer y la contabilidad y la traducción, la traducción escrita sobre todo. Y eso es lo que menciona Bill Gates en ese artículo. Pero además, también nos dice que Bill Gates está preocupado por el futuro en la educación y Bill Gates cree que en 18 meses la inteligencia artificial como chat GTP enseñará a leer y serán tan buenos profesores como los humanos. Entonces, pues sería ver qué está haciendo más allá de lo que está diciendo, porque seguramente tiene algunos otros proyectos que tienen que ver con su fundación de educación, así como Google y así como otras empresas que tienen la parte educativa y saber cuál sería el uso de la inteligencia artificial y con qué medio podría enseñar. Recordemos que, aunque pudiera enseñar a leer, los niños necesitan un apego físico, que esa es la parte que nos va haciendo un poco más humanos, nos va haciendo un poco más, digamos, no humanos, sensibles, porque hay que definir qué es un ser humano. Y pues tendremos que ver diferentes situaciones psicomotrices y psicomotoras que le ayuden al niño a desarrollarse como debería desarrollarse. Pero bueno, tendríamos que ver exactamente a qué se refiere. Y ahora el foco, nos dicen, se ha centrado en el uso de inteligencia artificial y diferentes tipos de aplicaciones en la educación. Y pues eso también se va a ver reflejado en las diferentes cumbres educativas que van a seguir saliendo en el próximo año. Y 18 meses, en realidad, sí es bastante poco. Y seguramente en Estados Unidos se aplicará mucho antes que en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Y tendremos que ver las implicaciones. Esperemos que Finlandia ya haya tomado cartas sobre el asunto, porque siempre se nos presume sobre Finlandia. Bueno, pues que nos digan qué hacer, ¿no? Y hablando también de otras visualizaciones, la Vía Láctea y demás, hay un hallazgo histórico en China. Este hallazgo histórico apunta... Disculpen, tengo que ver bien la nota. El hallazgo histórico de China apunta que el rover Surong ha revelado la presencia de agua en las dunas de las llanuras meridionales del planeta tras apreciar costras, grietas, granulación, crestas y un rastro en forma de franja. Y no solo eso, también hubo otra fotografía en internet de... aparentemente le llaman espinazos de dragón, los cuales fueron hallados también en una fotografía en Marte. Sin embargo, no lo mencionan mucho y todos los científicos empezaron a desacreditar a una científica sobre estas imágenes del espinazo de dragón. Lo que podría decir que tal vez hay dragones en Marte o en otras partes del universo. Pues no sabemos, pero el punto es muy interesante y tendríamos que revisar un poco más sobre estas teorías. Ni siquiera podemos ir para darle la razón a la primera científica sobre el espinazo de dragón. Pero la otra noticia al día de hoy es que hay grietas, hay granulación, hay agua en Marte. Y eso pues también nos podría hablar un poco de la historia de este planeta. Y hablando de la historia de los planetas que ya se han extinguido, terminado o quedado sin agua, Clara Chía y Piqué se vuelven notas de ridículos. ¿Por qué? Porque dice cuando tu novio ya pidió el menú por ti y te pones en modo berrinchuda, aparentemente hay una cuenta de fan aparentemente sobre Clara Chía y Gerard Piqué y le tomaron esta fotografía y aparentemente también Clara Chía estaba un poquito enojada o en modo berrinche porque no pidió lo que quería, no pudo pedir ella. Y muchos están diciendo que pruebe un poco de lo que realmente es esta persona y cómo se comporta, etcétera, etcétera. Pero pues ya veremos qué sigue. La vida hará justicia por sí sola y si no, pues las cosas son menos peores de las que pensábamos. Pero en eso andan ellos dos comiendo y haciendo berrinches por ahí. Y finalmente miren a Jungkook. Jungkook de BTS. Es adivinen que pues lo captaron o tienen una grabación con Justin Bieber. Justin Bieber fue a Estados Unidos, estuvo por allá, hizo una grabación, está muy feliz aparentemente y pues aquí está Justin Bieber de perfil con la boca abierta. Pero bueno, el punto es que Jungkook grabó una canción con Justin Bieber. Recordemos que Justin Bieber es bastante legendario y para BTS representa algo muy legendario y para uno de los más jóvenes, me parece que es el más joven de todos, del grupo. Pues supongo que es su ilusión y su fantasía estar con un personaje como Justin Bieber. Y pues habrá que escuchar la canción. Por ahí anda divulgándose en la internet por si alguien la quiere escuchar. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que les hayan gustado estos puntos, que los hagan reflexionar y vivir un poco mejor el día. Nos vemos. Bye.